Si estábamos dormidos, mi hijo estaba yo en una camioneta y yo en otra, dormiendo, descansando. No más llegaron, nos abajaron y nos dijeron vámonos porque vamos a llevarnos todos. Y ya había seguridad, había más de 200, 300 elementos con patrullas resguardados y comenzaron a meternos unas trailas, andaban encapuchados y ya nosotros lo que hicimos es a venirnos para acá. Y pues no nos dejaron ningún documento, no nos dejaron nada. ¿No le dijeron a dónde se los llevaron? No, hasta ahorita no tengo ninguna de esta noticia. ¿Qué va a hacer don Luciano ahora? Voy a hacer, estoy haciendo, que ahorita va a venir un abogado que me va a asesorar, incluso nos hablaron de Chihuahua, una institución que nos va a apoyar y que me parece va a venir el bronco a apoyarme, que le gustó la manifestación. Exactamente, la manera como estoy haciendo las cosas pacíficamente y legalmente, que yo nomás estoy exigiendo mis derechos. Oiga, ¿va a acudir a derechos humanos? Voy a acudir a los derechos humanos, a todas las instancias necesarias. Voy a demandarlos por robo, porque eso es un robo, porque no nos dieron ningún documento. Y no se vale que sea tan marrano mandar, tan irresponsable mandar a las 1 o 2 de la mañana como querernos secuestrar y se llevaron las camionetas. Eso no se vale, y yo quiero mis animales, y otra cosa, yo quiero mis animales completos y quiero que me regresen mis camionetas, si no a la 1 de la tarde me voy a plantar aquí y voy a hacer huelga de hambre. Al presidente municipal, que ya se me olvidó como se llama, porque lo malo se me olvida. Responsabilizo lo que me pase a mí y a mi familia. Gracias.